No me han enseñado nada en los años Sigo cometiendo los mismos fallos Arrepentidos los quieren Así el diablo también No me han enseñado nada en los años Sigo cometiendo los mismos fallos Arrepentidos los quieren Así el diablo también La vida es tan corta que a veces dura Igual que la droga dura lo que dura Penas y alegrías pasan bien Solo queda esperar Si tienes sueño Piensa y espera Que la llave mora Y jamás me madera Sigue le pegando Al vicio y al vilo Y venga un rato Una caja de pino Una caja de pino Tampoco me alimentan los llantos Y nos afectan a vuestro engaño Arremetiendo a cualquier contra Me salís a pensar Sonriendo iremos dos pa'lante Aquí no habrá quien coño os pare La sonrisa que te haya esperado Aunque no estás y tanto Por la libertad Es una palabra Que en su sentido Encierra una etapa Llegar la misma Lo único que gana Es no poder Contrarla ni gozarla Contrarla ni gozarla Punto mi jamal Punto mi jamal Estre